Hola, hola, muy buenas compañeros, amigos, esqueletosos, creeperes, que son vídeos, ¿cómo están? Yo soy fracu92 y este es mi canal y les traigo un nuevo vídeo, un nuevo addon como siempre. Esta vez ya no me ha demorado mucho, he tardado menos, pero es un addon que me encantaba hacerlo, es muy bonito. Con este addon yo quiero concientizar a la gente sobre el cuidado de la naturaleza y que sepan la importancia de cada una de las especies de animales que hay en él, que cada uno cumple una función importante, lo que es más importante para todos también, como un sistema todo entrelazado, en fin. Este addon trae 11 entidades nuevas y creo que les va a gustar mucho. Cada una de ellas tiene sus funciones y les puede ayudar grandemente en un mundo survival que ustedes jueguen. porque son totalmente obtenibles en modo survival. Así que les invito a quedarse a ver todo el vídeo, a que se informen bien cómo obtenerlas, cómo ayudarse de ellas, cómo tamearlas, todo lo veremos en este vídeo. Así que vamos a verlo a continuación. Continuando, vemos que aquí tenemos esta entidad nueva, que es prácticamente un lugar donde podemos intercambiar, comerciar los huevos de los spawns de todas las entidades que vamos a ver en este año. Esta se llama incubadora. ¿Cómo la obtenemos? Pues crafteamos un huevo de spawn aquí, en la mesa de craftor normal, como un corriente de toda la vida de Minecraft Vanilla, y la crafteamos de la siguiente forma. Vamos a ubicar un bloque de cristal aquí, luego ponemos hierro en toda la parte de arriba, así cubriéndolo de esta forma, el bloque de cristal, y por debajo vamos a poner redstone. Desde redstone y con esto, ya obtenemos el spawn de la incubadora. Como vemos, lo tengo aquí. Y cuando lo spawnemos, se va a ver de esta forma. Una vez spawnada la entidad de incubadora, podemos verla que se ve así, de esta forma, y podemos intercambiar con ella. Vamos a encontrar todos los huevos de todas las entidades que están en el lado. Como ustedes ven, son bastante baratas. La mayoría de ellas cuestan 5 lingotes de cobre. Y pues podemos encontrar todas, todas. Excepto esta que es, bueno, la más barata, que es huevos de pulgón. Que a pesar de ser la más barata, lo que hace el pulgón es lo que más se necesita para poder cambiar las demás entidades. Y las más caras, pues son estas, que son entidades muy útiles. Son en sí hormigas de diferentes colores y funciones, pero vamos a verlas también más adelante. Pero para que ustedes sepan que pueden intercambiar todo. Aquí pueden intercambiar una o todas las que ustedes necesiten. En este momento voy a sacar todos los huevos de aquí, para que ustedes vean qué se hace a continuación, para poder obtener ya los spawns de cada entidad. Vamos a ver. Una vez obtenidos todos los huevos ya comerciados de parte de la incubadora, como vemos son todos estos, son 12 en total, nos dirigimos, crafteamos estas fogatas. Pueden ser las normales, o puede ser la de arena con almas, igual funciona. Y estos van a ser como un abrigo para los huevos que tenemos aquí. Podemos poner cuatro en cada una, así que ustedes vean cuántos necesitan craftear para poder ubicar todos. Les voy a poner aquí todos los huevos, para que vean cómo después obtenemos los spawns propiamente dichos. Y pues ya nada más esperamos a que todo esté listo. Ya he puesto todos los 12 en cada una de las fogatas, y como ven ya se van convirtiendo propiamente en los spawns que deben ser. De cada fogata van a ir naciendo así. Los huevos se van convirtiendo en los spawns. Como ven, pues pueden ver en cada conjunto cuatro, en total son 12. Y los recolectamos. Los recogemos. Muy bien. Y con esto ya estamos listos para spawner las entidades. La primera entidad que vamos a conocer es el pulgón. El pulgón en la naturaleza normalmente es considerado como una plaga, puesto que se alimenta de la savia de las hojas de las plantas, lo que las enferma y las deja débiles. En el lado podemos utilizarla de la siguiente forma. Con el pulgón podemos acercarnos e intercambiar algo muy importante que va a hacer para el lado, que son los ítems de gota dulce. A la entidad de pulgón podemos ofrecerle tanto hojas, bloques de hojas, como hierba. Y cada bloque de hoja vamos a poder intercambiarla por cuatro gotas dulces, que son estos ítems que tenemos aquí. Estos son muy importantes para poder cambiar, alimentar y restablecer la salud de las demás entidades, por lo que os recomiendo que primero se obtengan estos tipos de ítems de gota dulce. Además de poder intercambiar eso, los pulgones en el lado son de tipo monstruo, por lo que las demás entidades del lado van a atacarlos, pero porque los pulgones también son dañinos para los propios cultivos en el lado. Los pulgones van a dañarse los cultivos de papas, de zanahorias, las plantas de sandías, de calabazas, pero no van a dañarte el trigo y tampoco las remolantes. Así que por ejemplo, ahora los voy a soltar, para que ustedes vean que son realmente muy dañinos en ese sentido. Ellos van directamente, si se encuentran dentro de un radio cercano a los cultivos, ellos van a atacarlos sin remedio. Sin remedio, van a ir directamente a los cultivos. Son lentos, claro, y son débiles, así que pueden ser cuidados por cualquier otra entidad para que no dañen sus cultivos. Como ven, ellos van directamente a cada cultivo y los rompen. Los van a romper, como les digo. Los pulgones van a atacar cultivos de papas, de zanahorias, de sandías, de calabazas. No van a atacar ni trigo ni remolacha. Y así los van a dejar, todos destruidos. Así que eviten que los pulgones se acerquen a sus cultivos. Pero también pueden ser utilizados como para hacer una broma a un amigo, a un jugador del servidor o de tu mundo. Y pueden hacer el troleito, ¿no? Como el troleito de siempre. Los que sí son, son muy débiles. Con dos golpes ellos ya mueren o tres. Y siempre dejan el nuevo huevo que ustedes pueden volver a spawnear. Estas dos funciones, tanto de intercambio de lichel de gota dulce, como para que se puedan extirir cultivos. Estas son las funciones de esta entidad de pulgón. Las avispas de este adón son entidades muy benéficas para nosotros, así como en real. En real, en naturaleza cumplen funciones de desplagizar. Cumplen funciones de comerse las plagas de las plantas. Ayudan a sanar el ambiente. Lo que nosotros pensamos que son ugalas, pues no. No son plagas las avispas. Las avispas ayudan a comerse las plagas propiamente de las plantas. Nos ayudan en el jardín. Son benéficas. En este adón las avispas se pueden tamiar. Podemos tamiar las avispas tanto con la gota dulce que intercambiamos del pulgón antes. O podemos también domarla con esta, con el huevo probablemente del pulgón. Por ejemplo, al matar. Las avispas tienen, como vemos esta textura, tienen animación igual que las pulgónas. Igual que los pulgónas. Y pues te van a ayudar a proteger. También al avispa va a seguir a ustedes a donde vayan. Va a seguir al dueño a cualquier patio donde se dirijan. Y los va a proteger muy bien de todas las entidades malignas que hay. La avispas va a atacar a cualquier entidad que se considere monstruo o mob hostil. Y a pesar de que la avispa ataca a una sola entidad a la vez. Provoca daños y efectos de veneno para las entidades que están alrededor. Ustedes ven, a pesar de que ataca una. Las demás también ya reciben daño por veneno a las que están a su alrededor. Y pues si terminan muertos. La avispa es muy buena para cuidarnos de todos los enemigos. Y de llevarla pues a cualquier ataque que tengamos a cualquier, a farmear cualquier cosa. Por ejemplo cuando vayamos a matar a morxos hostiles. Esta entidad es el escarabajo rinoceronte. Una especie también muy de naturaleza, muy bonita. Pues es muy representativo en algunos países. Y pues en este aviso se puede cambiar con madera. Con cualquier madera, con cualquier tronco de madera. No sean tablones ni otra cosa. Tiene que ser madera. La aviso que es de madera. Esto lo tomamos y ya podemos utilizarlo. También si está herido podemos alimentarlo con la misma madera. Su vida es a restablecerla poco o poco. El escarabajo rinoceronte es una entidad muy fuerte. Muy fuerte con mucha vida. Y nos sirve también como montura. Y nosotros pues la rameamos y abrimos su inventario. Ellos tienen un inventario extra que podemos utilizar también. Y no solo esto. El escarabajo rinoceronte nos sirve para picar. Si cualquier bloque de regeneración natural el escarabajo rinoceronte va a poder picarlo. La cuerda es destruirla. Así vamos a poder hacer cuevas. Vamos a poder hacer minas, minar. Y encontrar distintos materiales en cuevas. La lombriz es una entidad que no vamos a poder temer. Pero es muy útil. Porque podemos tenerla como en forma de cerramiento. O una cerca como en forma de granja de lombrices. ¿No? Con una lombriz podemos intercambiar polvo de hueso. Solamente utilizando tierra. Por cada bloque de tierra nos va a dar 5 ítems de polvo de hueso. Lo que claro ya saben que es muy útil al momento de cultivar. Y eso nos ayudará mucho. Para esto sirve la lombriz. Y aquí pues tengo el spawn de la lombriz. Que ustedes también igual pueden utilizar. Porque son los que obtuvimos desde las fogatas. Y así voy a dejar todos los spawns aquí. Para que ustedes vean cada uno a cuál se refiere. A qué entidad va a spawnear. Esta entidad es la más importante del addon. Es una mantis orquíria. Y le he puesto el nombre a Allie. Es la entidad más fuerte. Y una de las más útiles del addon. Por lo que todo el addon lleva su nombre. La entidad Allie. Y aquí tenemos el spawn. Es una mantis orquíria. He elegido esta clase de mantis. Por lo que no es muy conocida en real. A pesar de que existe en la naturaleza. Es una de las más hermosas. De los más hermosos insectos. Porque se mimetiza entre las orquírias. Para poder cazar sus presas. Este insecto es carnívoro en real. Y es muy útil también para control de plagas. Aquí está el huevo de spawn. Como dije. Y podemos domarla en huevos de pulmones. Ella come huevos de pulmones. Tanto para domarla como para restablecer su salud. Cuando la domamos. También podemos hacer montura. Voy a irme un poco más lejos para que ella salga. Y me siga. Porque cuando me alejo un poco. Ella es capaz de salirse. Bueno. Podemos sentarla también a propósito. Igual que todas las entidades. Y así evitar que nos siga. Pero como la levantamos. Pues ella es capaz de moverse. Como digo. Podemos moverla. Podemos montarla. Es muy rápida. Igual que las demás entidades. También pueden saltar. Bastantes bloques de hecho. Pues con esta entidad. También podemos ir. A cualquier lugar. A cualquier dirección. En el campo. Ella va a ir destruyendo. Todas las hojas. La madera nos va a ayudar a recolectar. Todo ese tipo de recursos. Por lo que se puede considerar una leñadora. Podemos ser. Puede ser muy útil. El momento de ir por los bosques. Hacer caminos. A recolectar. Recolectar madera y hojas. Así que. Yo la aconsejo mucho. Es muy útil. Y muy fuerte también. Además de todo. La amante de Orquídea. Ari. Esta entidad. Es muy poderosa. Puesto que. Hace daño en Aria. Así que. Te puedes estar rodeado. De todos los mobs. Y ella va a matarlos. A todo el mundo. A la que se acerque. No puede ser tocada. Ni dañada. Por cualquier otra entidad. Monstruo. Como ven. Puede destruir. A cualquiera. En instantes. Que se acerquen. Que estén dentro de un rango. Cercano a ella. Creo que es muy útil. Ir en exploración. Ningún mob. Te va a atacar. Ningún mob. Hostil. Hostil va a ser capaz de acercarse a ti. Para hacerte daño. Así que es muy útil. Muy poderosa. La más fuerte de todos. Yo diría. Las mariposas de este ado. Son indomables. No se pueden cambiar. Pero son muy útiles. Al momento. De intercambiar ítems. Porque como ustedes ven. Tienen buenos intercambios. Necesitamos cobre. Para obtener hierro. 5 de cobre. Para obtener un lingote de hierro. 5 lingotes de cobre. Para obtener un lingote de oro. Pero como ustedes ven. Se me cierra la ventana. Solo dura el intercambio. 20 segundos. Así que ustedes. Tienen 20 segundos. Para aprovechar e intercambiar. Lo que ustedes necesiten. Las texturas. Y de estas entidades. Estas mariposas. Cambian cada 20 segundos. Cada 20 segundos. Cambian de colores. Cada una de ellas. Puede cambiar. A 7 colores distintos. Cada 20 segundos. Así que son estéticamente. Muy llamativas. Muy bonitas. No se pueden cambiar. Estas entidades de mariposas. Son inspiradas. En una especie de mariposa. De cristal. De México. Por eso tienen. Esta forma. Este texturizado. A pesar de que no tienen el mismo color. Claro. La real. No cambia de colores. En este caso. Es un. Un híbrido. Entre imaginación y realidad. A pesar de que no se puedan tamiar. Se pueden alimentar. Si es que son dañadas. Por ejemplo. Esta. Se pueden alimentar con flores. Y restablecer. Su salud. Para tenerlas. Igualmente. Encerradas por ahí. O libres. Y siempre van a seguir. Donde ustedes pongan flores. Y se van a quedar por ahí cerca. El saltamontes. Que es una especie de saltamontes arcoiris. Que se puede encontrar en algunas partes del mundo. Una especie muy bella y llamativa. Por lo que la he incluido en este addon. Podemos tamiar esta entidad. Con hierba. Como ustedes ven. Podemos domarla. El saltamontes. Igual que el escarabajo. Y la mantis. Se pueden domar como monturas. Lo que nos es muy útil para transportarnos. El saltamontes. Al igual que la avispa. Tiene. Hace un efecto de. De veneno. A las entidades hostiles. Que están a su alrededor. Y pues no taca en rango. Como la mantis. Pero si lo dejamos solo. Si nos ayuda. Nos ayuda a atacar. A nuestros enemigos. A los que nos ataquen. Así que también es muy útil. Para llevarlo. A farmear. Cualquier recurso. Que nosotros querramos farmear. Siempre va a estar a nuestro alrededor. Cuidándonos. Igual podemos ver. El saltamontes. Cuando abrimos. Es un inventario. También nos da un inventario extra. Y pues como se. Como es obvio pensar. También salta muy alto. Salta como 11 bloques de altura. Lo que nos hace pensar. Que podemos ir a estudiar. En cuevas muy altas. Esta entidad. De escarabajo. Bueno. Algunos le llaman mariquitas. Otros le dicen. Vaquita de San Jacinto. Bueno. Así. Muchos nombres tiene. En diferentes países. Pues esta. Mariquita o Ladybug. Ladybug en inglés. Es un controlador de plagas. Naturalmente. Así que. En el addon. Tiene la misma función. Puede ayudarte a controlar las plagas. También tiene mucha vida. Por lo que puede ser utilizada. Como un tanque. Para tus cultivos. También. Para que controle. Si alguien te quiere. Trolear. Con los pulgones. Dejándolos en tus cultivos. Ya que ella va a atacar. A cualquier monstruo. O cualquier modo hostil. Va a ser muy útil. Si la deja cerca. Para que pueda ella. Realizar su función de protección. Esta entidad. Si es también. Amiable. Se puede tener. Con huevos de pulgón. Y ya puede quedar. Donde quieras. Puedes dejarla sentada. Aquí. Y ella. Se queda ahí. Normalmente. Puedes dejarla libre. Dentro de una área. Cercada. Para que proteja. Tus cultivos. Como mencionas. La entidad. De mosquito en el addon. Realmente. Es muy molesta. Para mí. Cuando pasa volando. Por todos lados. Como es normal. También. En la vida real. Me molesta mucho. Pero bueno. Es muy útil. En el addon. Para ayudarte a protegerte. De los monstruos. Y nuevos hostiles. Se puede cambiar. Con carne podrida. De zombie. Lo que también es útil. Para liberarte de esa basura. Que a veces. Se carga en inventario. Se te llena. Los mosquitos. Del cual tenemos aquí. El huevo de spawn. Son entidades. Con poca vida. Pocas salud. Poco ataque también. Pero lo interesante. Es que. Bueno. Son muy molestos. También al volar. Son. De la verdad. Muy molestos. Pero podemos domarlos. Con carne podrida. Y podemos formar. Un batallón. De mosquitos. Que a pesar de que hagan un poco daño. Juntos. Forman una fuerza. Una fuerza. Muy superior. Porque son muy rápidos. Eso sí. Son muy rápidos. A pesar de ser muy débiles. Y pueden ustedes llevarlos a pelear. A donde quiera que vayan. Y ellos van a protegerlos igual. Como les digo. No son tan fuertes. Y tienen mucha salud. Pero pues son muy útiles. Para el momento de atacar entidades. Suspítes. Como vamos a ver. Aquí tenemos unos 3 grippers. Y todos atacan. Pues a ellos. Con el cuidado también. Pero bueno. O sea. Son útiles. Digamos. Para. Para protegerse a uno. Y como vemos. Aquí están ellos. Uno muerto. Lamentablemente. Como les digo. No tienen mucha salud. Pero. Ya ven que son muy molestos al volar. Son mosquitos. Obviamente. Y por último. Vamos a ver. Una de las entidades. Bueno. Que en realidad. Son 3 variantes de esta entidad. Que son de las más llamativas. Más llamativas. Desde mi punto de vista. De lado. Que a ustedes. Les va a encantar. Porque son demasiado útiles. A pesar de ser pequeñas. Estas son las hormigas. En esta ocasión. Les traigo 3 tipos de hormigas. Las hormigas. Pues. Son muy rápidas. Cuando se las vean. Moverse. Van a ver que son muy rápidas. Pueden cambiar. Obviamente. Con gotas de azúcar. Son estas. Como pueden tomar. A todas las hormigas. Si ustedes quieran. A todas. A todas. Y son muy útiles. Al momento de protegerse. Pueden ir ustedes. A las cuevas. Estas entidades. Estas hormigas. Fueron creadas. Para ir a las cuevas. O ustedes a mirar. Porque son muy útiles. Para defenderlos. Atacan a todos los monstruos. Son muy fuertes. Tienen mucha vida. Así que. En batallón. Son invencibles. Acaban con cualquier monstruo. Muy rápidamente. Cualquiera. Cualquiera. Que se acerque. Por ejemplo. Los pulmones. Como les dije. Son un tipo monstruo. Así que también. Los van a atacar. Van a proteger tus cultivos. Y esta. No es la función. Que más me gusta. De las hormigas. A continuación. Les voy a mostrar. Que es lo que más me gusta. De ellas. Como ustedes pueden darse cuenta. Hay tres tipos de hormigas. Unas que son. Como más rojas. Otras hormigas. Que son como más azules. Y otras que son como más amarillas. Las hormigas rojas. Van. A ser atraídas. Por ore de hierro. Si yo lo pongo aquí. Todas las hormigas rojas. Van a venir. Van a verse atraídas. Por el ore de hierro. Así que son muy útiles. Al momento. De que ustedes. Busquen hierro. Porque pueden ir por la mina. Caminando. Y cuando vean. Que todas las hormigas. Se dirigen. Hacia el bloque de hierro. Por ejemplo. Las hormigas rojas. Es porque un bloque de hierro. O una mena de hierro. Anda cerca. Y ustedes pueden ir a buscarla. Efectivamente. Y de esta misma forma. Funcionan las hormigas amarillas. Cuando tenemos un bloque de hierro. Cerca. Las hormigas amarillas. Se van a ver atraídas. Y van a ir hacia el. Y cuando ustedes vean. Que todas las hormigas. Van dirigidas. Hacia el bloque. Los bloques de hierro. Pues van a saber. Que hay un bloque de hierro. O menos cerca. Y van a poder buscarlo. Y de esta misma forma. Van a utilizar las hormigas azules. Bueno. En esta ocasión. Tengo aquí unita. Voy a poner más. Las hormigas azules. Que ya saben. Como se obtienen los huevos. A partir de la incubadora. Luego poniéndolos. En. En las fogatas. Y así se obtiene el huevo de spam. De ellas. A pesar de que. Como les mencioné al principio. Las hormigas amarillas. Y las hormigas de diamante. Cuesta más. Cuesta más. Cuesta más. Cuesta más. Cuesta más. Pero como ven. Son muy útiles. Y al último. Pues por último. Vamos a probar las hormigas azules. Que van a buscar los ores de diamante. Van a verse traídas por las ores de diamante. Y todas van a verse. Dirigidas hacia él. Entonces ustedes se van a dar cuenta. Que hay un ore o menos de diamante cerca. Y pueden buscarlo con la dificilidad. Esto sucede a veces. Cuando uno está. En una cueva muy alta. Muy grande. Y no van a saber. Todos los surcos. Todas las bifurcaciones que tiene la cueva. No busca todo. Pero las hormigas. Que van a poder ayudar a dirigirnos hacia ellos. Como ven. Donde sea que estén dentro de un rango. Creo que de 30 bloques. Ellas van a verse traídas. Y van a dirigirse hacia él. Y van a buscarlo. Entonces ustedes van a utilizar estas hormigas. Para ir a minar. Para ir a buscar ores. Y para poder encontrarlos también. Así que va a ser muy fácil ahora. Encontrar ores. Y dirigirse hacia ellos. Y las hormigas. Siempre las van a seguir. Si ustedes las también. Pueden no cambiarlas también. Para que ellas. Caminen por ahí. Pero se les van a perder. Seguramente. Cuando ustedes las también. Ellas siempre van a volver a donde a ustedes. Y no se van a perder. Siempre los van a seguir. Siempre los van a cuidar. Esto es todo lo que trae el addon compañeros. Amigos. Muchas gracias por pasarse por el video. Como siempre. Estoy muy agradecido del apoyo de todos ustedes. Y espero una vez más. Que este addon les sea de su agrado. Les sea muy útil. Al momento de jugar en su mundo survival. Lo creativo. Lo que ustedes necesiten. Como ven. Es totalmente double en survival. Se pueden obtener todas las entidades. Espero que sea de su agrado. Espero que también. Un objetivo de incentivar a la gente. A cuidar cada una de las especies de animales. Que hay en la naturaleza. Insectos. Todo eso. Ver que tiene una función. Una importancia. Muy loable. En toda la naturaleza. Para todo el ecosistema. Así que cuidémoslos. Porque algunos están ya en peligro de extinción. Cuidemos la naturaleza. Protejamos los bosques. Cuidemos de no contaminar sus hábitats. Porque eso ocasiona que el planeta se enferme. Por eso hay tanto calentamiento global. Cambian las temperaturas. Cambian los ciclos. Todos los fenómenos naturales. Hay más. Y así que hay que cuidar nuestro planeta. Los invito a eso. Y que te suceden mi addon. Les dejo el link en descarga. Cualquier comentario o sugerencia. Es muy bienvenido. A mí me gusta que me ayuden a mejorar. Y sé que en este addon. Hay todavía sus falguitas. Hay que mejorar. Y seguramente haya una versión 2. Para poder agregarle más cositas. Así que muchas gracias por pasarse por aquí. Nos espero en una próxima ocasión. En un nuevo addon. Y espero que sea muy pronto. Así que hasta la próxima. Chau chau.